Esta semana se ha llevado a cabo una reunión de trabajo entre representantes de las AMPAs, de los Centros Educativos de Marchena y responsables del Servicio de Prevención del Ayuntamiento con el técnico Paclones al frente. Entre los asuntos a tratar se ha recordado la cartera de contenidos y disponibilidad de dicho servicio municipal respecto a la prevención de drogas y adicciones, tanto en relación a sustancias como en aquellas de otro tipo comportamental, como por ejemplo las relaciones con las tecnologías de la relación, comunicación y la información, las denominadas TRIX. Además, se puso en común diversas iniciativas que se van a llevar a cabo desde la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Marchena para conocimiento de las AMPAs. Entre esas actividades destacan nuevos cursos dirigidos a familias de habilidades para la vida, charlas, talleres y otras dinámicas para el alumnado, así como el habilitar un espacio más visible en la web de prevención para consultas y dudas. También se acordó la posibilidad de colaboración mutua con el objetivo de disminuir los riesgos que suponen las sustancias psicoactivas y otros contextos potencialmente peligrosos. Así, el resultado de la reunión, según la organización, ha sido muy satisfactorio e interesante de cara a seguir trabajando en estos fines comunes.